¿Cómo será de mierda este juego que ni siquiera OBS lo reconoce como juego, lo reconoce como ventana? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola y bienvenidos fans de The Game! ¡Soy Leviator y estamos aquí en The Witcher! ¡El 1! ¡No el 3! ¡Ni el 2! ¡El 1! ¿Por qué hago esto? ¡No lo sé! ¡No lo sé! No, 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 no. A ver, seamos claros. A mí los libros me parecieron una mierda como una catedral, ¿vale? A lo largo de esta serie, si os quedáis, iré explicando por qué, ¿vale? También el primer juego es muy ortopédico. Lo voy a poner en doblaje español y probablemente muchas de las veces que lo juegue voy a jugarlo borracho. Probablemente muchas de las veces que juegue comience a beber cerveza. Eso es posible que pase, porque, bueno, no sé. Quiero pasármelo para quitarmelo encima y decir, he jugado a The Witcher y luego jugarme el 2 y luego jugarme ya por fin el 3. Pero de momento, vamos con el 1. Voy a jugar en fácil porque ya intenté jugar y el combate es... y los menús son tan basura que mis deseos de utilizar la alquimia y pociones son cero. Mi idea es ir de un lado para otro escuchando la historia que me cuenten, intentar enterarme un poco de la historieta y matar a todo lo que se me ponga adelante. Así que vamos a jugar en fácil. En otros jugadores de normal no lo hago. Se prefiere el ratón. Con cámara, isométrica e inteligente y control es sencillo. Se recomienda para jugadores poco habituales que hay que tener una vista general más estratégica en las batallas. El modo control puede cambiarse dentro del juego. ¿Teclado más ratón? ¿En serio? ¿Se puede jugar solo con el ratón? Control mediante teclado y ratón. Con cámara OTS dinámica. Se recomienda para jugadores experimentales igual que quieran jugar más de cerca de la acción. De hecho, es que, o sea, en la pantalla hay un trozo... De hecho, es un trozo puto grande. Hay un trozo bastante grande en la pantalla que no veis. Porque, como lo he puesto en ventana, es o comerme una raya negra abajo del todo... O sea, creo que lo voy a poner en raya negra. O sea, os coméis una raya negra en la parte de abajo. ¿Es esa rayita de ahí? ¿Veis esa rayita de ahí? Claramente la veis. A ver, la podemos ocultar dejándola así. ¿Veis esas rayitas negras arriba y abajo? Es que así es peor, ¿verdad? Es peor. Es más asqueroso. No lo sé. No sé cómo... Es que tengo que tenerlo en ventana. En pantalla completa OBS no reconoce que esta cosa exista siquiera. No se oye nada. ¿Se ha muteado? El doblaje es una mierda, pero un poco colorado. ¡Dios, santo bendito! Qué ganas de pasarlo mal, du. De verdad, no sé qué hacer. ¿Qué hago con esta barra negra, tío? No sé qué hacer con ella. A ver, lo podemos... A ver, lo... Puedo contaros una dulce mentira y deciros que el juego en realidad es esto. Y perdéis un trozo de la derecha. Y nunca lo vais a saber. Si no digo nada, nunca lo sabréis. A lo largo de esta maravillosa serie os contaré, explicaré y narraré todos mis problemas con esta obra de Compact Disc Proyecto. Con los libros, ¿eh? Bueno, en realidad la culpa es del Spassky este. ¡Madre de Dios! ¿Qué le pasa a esos FPS? Ah, vale, es Twitch. Que está muerto también. En el Witcher 1 y 2, en estos juegos, se cubre las espaldas diciendo no, es que Geralt no recuerda nada. Y de alguna manera ignora los libros porque los... No me acuerdo de nada. Los libros... Los libros pasan demasiadas cosas que probablemente no ocurran en... Coño. Eh... Se te ve sufriendo. Sí. Sí. Lo voy a pasar muy mal. Coño, mis FPS. Twitch va mal, ¿eh? Hoy va mal. No soy yo, no es Twitch. Es Twitch. Buah, 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 buah. Ojo, cuidado. Eso es FPS. Es culpa de Twitch, tío. Hoy va fatal. O sea, el juego este no... Bueno, a lo mejor es el juego, ¿sabes? Pero no creo. Pero hoy Twitch va muy mal. Joder. Sí que va mal, sí. Joder. O sea, yo el juego lo veo perfecto. Cerca vuestro fin, brujos. Disfrutad mientras podáis. Dios, quiero suicidarme. Es que no he visto nada y me quiero morir. Quizás el juego que Twitch no soporta magnitud de tan magnificencia. Sí, es verdad. Yo lo veo a 60. Yo lo veo perfecto. El juego... Es que... Es que... Es que... O sea... Es Twitch, es Twitch. OBS. Dios santo bendito. Oh. Oh, Dios. Es que OBS no detecta esto ni como un videojuego. Es una ventana. ¿Tú estás seguro que quieres jugar esto? Yo no estoy seguro de nada. No puedo explicarlo, pero siento un vínculo entre nosotros. Sé que eras importante. ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué manera de curarse las espaldas? No recuerdo nada. Cuando vaya a haber spoilers de los libros, avisaré. He de pensármelo. Creo que te mereces algo mejor. Deberías cambiar. Me está doliendo los FPS. Sobre todo porque creo que no es conexión. Creo que sí que es el juego. ¿Qué opinas de Geralt? ¿Está listo para el camino? Así que vamos a probar una cosa. A ver, vamos a... Espera. Ay, no. Ay, que me he saltado la... Oh. Ahora se ve perfecto. Mueve el puntero sobre la espalda de aquí izquierda para equiparte con ella. Ay, ay, mi Dios. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ahora se ve perfecto. Pues eran las cinemáticas. Las cinemáticas son una basura. Y no cargan bien en Twitch. Perfecto. Vale. José, acompáñame. Por favor, cógeme de la mano en esta aventura. Aquí izquierda sobre un enemigo para atacar. Los personajes hostiles. Indicador rojo de vitalidad. Ay, mi madre. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. ¿Qué estás haciendo? Gerardo, Gerardo. ¿Qué estás haciendo, Gerardo? Párate. Párate. No, no lo hagas. ¿Qué está pasando? Gerardo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué está pasando? Gerardo, no le estás atacando. Gerardo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Por qué no le estás atacando? Pero atácale. Es que no entiendo lo que está pasando. O sea, le está... ¿Puedes pegarle, Gerardo? Gerardo, pégale. Que te está dando una paliza. Gerardo, que te está dando una paliza. Que tú sabes que tú controlas. Ah, perfecto. Ya lo entiendo. Le tienes que dar una vez y olvidarte. Haces un click. Mira, mira, mira. Haces un click. Y él hace chaca, chaca, chaca. Y él se lo gestiona. Tú haces un click y ya se mata solo. Ya. Un click. Ah, no puedo. No puedo. En el modo de cámara al hombro, muévete con las teclas W-A-S-D. Mueve el ratón para agir la cámara, mantén mayúscula para desbloquear y mover el puntero a libertad. Vale. Ah, no puedo, tío. Creo que un tiro de las tripas duele menos. Es el primer Witcher. Es el uno, claro. ¿Qué esperabas, tío? Es el uno. Lo hicieron CD Projekt cuando hizo esto. Eran un grupo pequeñísimo. Eran poquísima gente. Eran poquísima gente. A ver, se lo curraron bien para lo que fue. Pero es que odio los libros. Y además este juego es tosco como su puta madre. Lo voy a pasar muy mal. Me voy a reír. Mi plan es, cada vez que hablo directo de esto, de vez en cuando, ir a por una cerveza. Muy de vez en cuando. Eso es un enemigo lo que hay. ¡Ay, Dios! Que no se... Ah, Gerardo. Por favor. Pégame. Alcoris. Se le ha echado un huevo de horas a esto también. Que Geohenz me lo chiva. Alcoris está loco. Alcoris está loco de una manera. Este es... Dios. Y el doblaje es malísimo. El doblaje es horrible. Que dura 35 horas y solo historia. No me lo recuerdes. Ya lo sé. Ya lo sé. How long to be it no es muy... Dios, las cinemáticas. Que se muere. Se muere. Se muere. No lo conozco. Un mago a moral y de ambición desmedida. Saboya. Ay, Dios. Que se muere. Se muere muy fuerte, eh. Todo lo que sean cinemáticas lo pasa muy mal. Creo que es el hecho de que esté capturando una ventana. OBS dice como... Oh, 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 oh. ¡Paraos! Hoy más. Y han entrado en el patio superior. ¡Ay, Dios! ¿Has visto la boca? ¿Has visto esa boquita? Percibo magia. ¡Mira esas boquitas! ¡Mira esas boquitas! Esas boquitas. Profesor, conoces el camino. Adelante. A ver. O sea... Pero bueno, Tris. Tápate un poco. Tápate un poco, señora. ¡Cabronazo! ¡Cabronazo! ¡Azabola! ¡Madre superiora! ¡Madre superiora! ¡Un ángelo en la capola! ¿Y bola? ¿Perdón? Señora, que un catarro se muere. Abríguese. ¡Ah! ¡Azabola! ¡Azabola! ¡Vamos! ¡Haced que sufran un poco antes de retiraros! ¡Geralt, ve por el muro y ábrete! ¡Geralt! ¡Donde hay un pasadizo hasta el patio superior! ¿Solo? ¡No son más que bandidos! ¡Aunque uno podría ser conocido! ¡Abre la puerta! ¡Te estaremos esperando! ¡Buena suerte! Pues en realidad... Hasta ahora, la mejor representación... De Geralt de Rivia... Ha sido la de este juego. Porque Geralt en los libros es muy feo. Pero cuando digo muy feo, es muy feo. O sea, es feísimo. Es más feo que pegarle a un padre. Sigue el marcador en minimapa para encontrar un objetivo de misión. Madre mía, pues no vas a seguir eso. Pero bueno, Geralt, ¿qué haces? Que no te muevas tú solo. El combate es increíble, tú. O sea, va bien, ¿no? Va bien. Solo son las cinemáticas que lo pasan muy mal, tío. Encadenar tus ataques para matar a otros enemigos con más eficacia. Aquí de izquierdo, cuando el puntero se convierte en la espada llameante. Hacen cada dos ataques en el momento adecuado. Si te adelantas, el puntero envía el ataque. Y si lo haces demasiado, tal vez... ¿Qué encadenar? Si no puedo encadenar. ¿Qué encadenar? No puedo encadenar a nunca agarro. Ay, mi madre. ¿Dónde estaba la marca esta que me dice dónde tengo que ir? Para un amigo. Hola, buenas tardes. Increíble combate, ¿eh? Me lo he puesto en fácil para no tener ni que pensar. Y desde luego no quiero ni... Madre de Dios. No quiero ni abrir el inventario de pociones. O sea, no pienso, no. Madre de Dios. A ver, fuera de bromas. ¿Le puedo matar a la paloma? Fuera de bromas. Los juegos, o sea, hay que tratarlos en contexto. Evidentemente, no todo... O sea, CD Projekt ha llegado hasta donde ha llegado por... Mirante, estos juegos... Pero evidentemente, estos son su inicio. Normal que sea una cosa así muy ortopédica. No obstante, el meme sigue vigente. Y yo tengo que sufrirlo. El mejor combate, ¿eh? Además, al fin y al cabo, esto me va a servir para después pasarme el 2. Que el 2 se puede jugar. El 2 lo jugué un poco y se puede jugar. Tiene cierta diversión. Y luego el 3. Y con el 3 ya reventármelo. De una maldita vez. Porque lleva sopo cientos años diciendo... A ver, ¿cuándo juego el 3? No he jugado el 3 todavía. ¿Pero dónde aparece eso? Estilos de combate. Estilo veloz. Usa el estilo veloz para optar a rivales ágiles. Para usar el estilo izquierdo del icono del gato, pulsa X. ¿Cómo voy a hacer clic izquierdo en el icono del gato? Me estás contando. ¿Y cómo cambio de estilo? Ah, con la Z. Tenemos sufriendo durante 35 horas. Pero yo confío en que tú vas a estar conmigo gran parte de esas 35 horas. Me vas a acompañar, amigo. ¡Hueva! Que se me cae. Estilos de combate. Estilo fuerte. Usa el estilo fuerte para dotar rivales más grandes y mejor protegidos. Vamos a usar este. Sigo aquí izquierdo. Botón. Usa Z. Los estilos de combate. Depende de dónde pongas la maldita espada. Me voy a poner una cerveza que me duele hasta a mí. Eres un pussy. Tienes que vivir como un hombre. Vale. El punto rojo es a dónde hay que ir. Eso me gusta. Usa barra espacial para cambiar el modo de pausa activo. ¿What the fuck? Ah, vale. Ah, pues es un poco como el... Como el pillars, pero como una mierda. Ah, que hay que cambiar de estilo. O sea, no es una cosa opcional. Es una cosa que tengo que de verdad aprenderme cómo se hace. ¿Alguien me ha quitado vida hasta ahora? Tengo la salud a tope, ¿verdad? Imagino que el otro... A lo mejor el otro estilo de combate sí que es como el pillars. Y entonces ahí tiene sentido lo de la pausa. Aquí la verdad es que no. Lo agradezco, porque... Si quiero jugar al pillars, juego al pillars. Dios, qué ganas me han dado de pronto a jugar al pillars. Es que me tendría que volver a empezar, pues me reinicio. Es que el pillar me dio pereza porque me lo descargué de Twitch, pero Twitch no guarda progreso. Entonces, en algún momento se me desinstaló. Y perdí todo el progreso. Y llevaba 10 horas. Así que no me apetece volver a hacer 10 horas. Y estaba en el early game, porque el pillars es largo como su padre. Seguidme y volvamos con Sabola. Sabola. Geraldo, por favor, ¿qué estás haciendo? De momento el combate es trepidante. Madre de Dios. No puedo esperar a acabarme la historia de este juego. Ah, espera, que este es rápido. Diferencia entre los estilos. ¿Dónde tiene la espada? El resto es igual. Te mataré como a un perro. Sí que me pegan durante... Es muy difícil pillar la naranja. Oh. Ah, vale. Los arqueros son rápidos. Mastodonte, Gerardo. Ah, perfecto. O sea, literalmente, si no tienes el estilo correcto, no le haces nada. ¿Ahí es lo que no estáis viendo? Estoy mirando. No veis un simbolito muy raro ahí a la derecha de arriba, pero es que da igual. Aquí hay que ir a la manivela para abrir la puerta. Pulsar para destacar todos los objetos útiles. No, fastidies. ¿En serio? Oh, Dios, no. Dios, no. Este tipo de juegos, no. Ah, qué daño, bicho. Ostras, qué daño me acabo de hacer. Me acabo de hacer un daño, tío. Viendo esto, viendo el inventario, viendo la interfaz. O sea, todos van a ser memes. No estoy jugando a The Witcher 1 por el gusto. Si ya queda claro que soy un consumidor masoquista. Si no quedaba claro, soy un consumidor masoquista. Me leo libros, veo pelis y... Y juego videojuegos que no me gustan. Solo por madre de Dios las cinemáticas. OBS no es capaz. De procesar esta magnificencia. O sea, las pone a 30 FPS. Es que tampoco está como mal del todo. No sé. Y está el maldado. No creo. Tris, quítate eso de la cara. Tienes un rayo. Unas espadas de calidad. Pieles de zorro de las nieves. Me refiero al laboratorio y lo sabes. Alguien quiere vuestros célebres mutágenos. No saques conclusiones precipitadas. A lo mejor Tris tiene razón. Tenemos que averiguar. Coño, ¿este qué te ha pasado? Vamos por orden. No deberíamos dar la espalda a un mago poderoso con un espanto. No dejéis que los bandidos entren en el laboratorio. Aciertas otra vez, chica. Los pelos de punta. La tuya te has enfrentado a magos. Averigua lo que quiere. Leo te guiará. Reconozco la zona o... Nadie se lamentará si alguno de ellos pierde la cabeza. Tú verás, lobo. Recuerda que Leo te acompaña. Sé cuidar de mí. Veremos lo que pasa dentro y volveremos. No te preocupes. Toma estas pociones por si acaso. Bébete ahora el rayo y guarda la golondrina para cuando necesites curarte. Te diré cómo funcionan. Nos aseguraremos de que no entre nadie. Tris, cariño. Quédate por si a esa bola se le ocurre algo nuevo. ¿La has llamado cariño? Te aplasta. Abre el inventario apasionando críquen en el disco del morral o pulsando 1 para hacer los objetos. Aquí derecho a la poción de trono para usarla. 1 1 1 Vaya, pues veo que no funciona. Pero, a ver. Tengo que pausar el juego de verdad para... ¿Dónde está el inventario? Me ha dicho que me beba trueno, ¿no? Aumenta el daño pero te impide esquivar y rechazar. ¿Yo he esquivado y he rechazado en algún momento? Adentro. Efecto de las pociones. Mueve el punteo, soy el icono de efecto para además de datos de efecto. Aumenta el daño con eso un 100%. Buah, quiero estas pociones. Para ir rápido. Tris, ¿qué te pasa? Que tiene rayete. ¿Pero cuánto tiempo dura esto? Ah, vale. 7 horas 56 minutos. Dura 8 horas. ¿Cómo de cara son estas pociones? Tienen que ser... ¿8 horas? Tienen que ser carísimas entonces. A no ser que sea tiempo de... Ah, vale. Serán 7 minutos. Tiempo de juego. Es muy habitual que los videojuegos cambien hora por minuto y al revés. Pero hoy conseguí alcanzarlo. ¿Venciste a Lambert? No. Algo que tienen los libros de The Witcher muy buenos es el combate. Cómo está descrito, cómo se cuenta. En modo cámara del hombro he usado desde un cursor para esquivar a los enemigos. Déjame dudarlo. ¿Por qué iba yo a querer esquivar a alguien? Está el doble, hermano. Un montón. No, le daba. ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Pollo! ¿Puedo coger un pollo? Mantener alt mucho rato causa dolor en el ordenador. Por algún motivo. Estilo de combate. Estilo de grupo. Me cago en mi madre. Estilo de grupo. Me fijas cuando ocupo de avisado de... Estilo de C. C. Ah, porque hace... Giritos. ¿Se ha muerto mi compañero? Ah, vale. No. Se ha muerto un goblin de estos. Siente mi espada de bruja. Que creyó te lo tienes, ¿no? Pues para el brujo, dice. Estas escaleras llevan al laboratorio. Vamos. A partir de ahora voy a hablar así. ¿Parece bien? Estas escaleras llevan al laboratorio. Estoy muy contento de estar jugando a The Witcher. El círculo de los elementos basta para detener a los brujos. Tiemblas, más te quejabas de que esa bola se quedaría con todo y no te dejaría nada. ¿Te da miedo un solo brujo, aunque sea el mismísimo lobo blanco? El susodicho al que debo añadir que se le daba por muerto es un célebre... LOL. No los ha visto. LOL. ¿Qué me acaba de hacer? Manos a la obra. Quiero los mutafios. Nosotros más de otro vórtico. Por encima de todos los brujos no nos molestan años. Estamos aislados. La barrera mágica parece sólida. Necesitamos a Trish. Nos están robando. Yeral despeja el pasadizo. Usa una señal. ¡Oh, no! La Ar. No puedo porque me rompí los dedos. ¡Oh, no! Conjura la Ar sobre los escombros. ¿Qué dedos rotos, Nick? Vamos al círculo de los elementos. Una vasta fuente del poder. Deberías aprender las señales. Yo creo que si el famoso Geralt de Rivia te dice no recuerdo las señales es para meterle un putazo en la boca. Las señales en el libro se mencionan poquísimo, pero literalmente poquísimo. O sea, se pasan como de... En todos los libros se usan tres o cuatro, se usan poquísimo. Todo el rato hace fuego, fuego, fuego. Pero las demás... Luego hay como... No, es que hay como... No sé, ochenta señales. No las usan nunca, tío. Aquí parece que The Witcher más parece... Un videojuego del cual se sacaron libros. Pero no, es al revés. Por eso a mí los libros no me gustan nada, tío. ¿Se oye bien? Yo creo que lo oigo muy bajito. Alguien quiere apiar el mental para prender una señal. Toma. Y ya está. Bruj. Uf. La señal de ARR es una fuerza telekinética útil para despejar camiones bloqueadas o para rechazar enemigos. Aquí derecho se ve... Ah, pero que tengo que darle click. Pero estamos zumbados, que no tengo accesos rápidos. ¿De verdad? ¿Esto funciona así, tío? Estoy pensando que jugar con cámara al hombro es peor. Uf. ¿Qué voy a hacer yo con pedernales? ¿Qué hacía esto, por cierto? Copón. Qué horror es abrir el... Abrir el inventario. ¿Qué hacía esto? Aumenta la energía de vitalidad. Pero si tengo la vitalidad a tope, ¿me estás contando? Pero me tengo que parar delante, pausar y hacer ARR. Ah, no. Ha dicho uno. Igual. Ah, vale. Aquí. ARR. Conjura al azar sobre los escombros que bloquean las escaleras. Veo un pequeño problema en tu... En tu... Como conjuro ARR. Veo... A ver. A ver. O sea, se pulsa, pero no se conjura. Vale. Veo un problema. El problema es que no puedo hablar con el Coriza porque ahora mismo está ocupado con otra cosa. Eeeh... 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 A ver. Eeeh... Eeeh... Con el mapa abrimos... Con la M abrimos el mapa. Con la B el inventario. Con la I. Eeeh... 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 Sí, pero... Pero tú también ves el problema, ¿no? Que no hay ARR que valga. Eeeh... Espérate un momento. Pero... Se... Seña... O sea... O sea... A ver, espérate. Ay, mi puta madre. A ver. A ver, a ver. Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. O clic derecho. Sobre el objetivo. Gracias que me lo han dicho. Clic derecho. Para... Para... No sé por qué lo tendría que haber supuesto. No lo he supuesto. Tris, que te pongas una chaqueta. Tris, niña, no parecía importante. El mago se ha alineado con el círculo para crear un portal estable con el que irá a cualquier lugar del continente. Tris, me parece que sobra de una manera en todos los libros y cosas. Es que sobra de una manera. He dicho que no lo conocía. Creo que tenemos que proteger el laboratorio por encima de todo. Tranquila, Meribol. Sabemos que te gustaría ver los secretos de los brujos. Ves, Emir. No respondo de mí. Si ese imbécil no cierra el pico. Basta. Lambert deja de atosigar a Tris. Y muestra un poco de respeto. Tris, si vamos al laboratorio nos tendrán rodeados. Hay que usar la estrategia. ¿Nos separamos? Geralt tiene razón. Tenemos que matar al espanto y proteger el laboratorio. Hay que separarse. ¿A dónde va cada uno? Voy a bajar. Soy la única que puede romper la barrera. Besemir. Me está entrando frío de verla. Y eso que estamos en verano. Es posible que necesitemos tu ayuda. Aunque tengo que hablar. Perfecto. Me mora el concepto del espanto porque es un monstruo y más guay. Me voy con Tris. Yo también. Pero ella tiene tetes. Sabola ha conjurado un hechizo. Algo ocurre. Además me imagino que el combate contra bestias grandes va a tener sus propios reglas. ¿Le han rebotado? Dios, qué malo eres. Por favor, dime que no le rebotan los pechos cuando camina. O sea, te ve probablemente que eres occidental, no japonés. No hagas eso. Nos espera una dura lucha. Toma esta poción llamada búho real. Restablece la resistencia. Y es útil al enfrentarse a los magos. Vamos. ¿Qué hago? ¿Me la tomo? ¡Para dentro, loco! ¡Para dentro, loco! ¿Qué diría un niño jugando a D&D? ¿What? ¿Estabas a su lado? ¿Qué bueno? ¡Qué bueno! te esquivé o no, no lo sé te puedo hacer la señal de fantasías vaya el aguante y era al medio delante barra amarilla estoy muriendo desde la que usas una señal si amantes muy bajo no puedes usar señales ah vale, mana por cierto tengo el ah vale, no no tenía el este fuerte trepidante siente un poco lo mismo que sentía cuando jugaba el wow pero bueno te he tirado a mitad de transportación tú ahora mismo no estás en ningún plano material oh, le he matado lo siento vaya que dices que dices que dices que dices que estás contando sabola está criando malvas eso es lo que importa tenemos que ir al laboratorio vamos criando malvas dice ay tu puta que poca vergüenza tiene Gerardo es que de verdad dicen cuando hay aquí con un algo lol lo rico pero bueno es estrés es estrés están saqueando el laboratorio el otro mago es lo he subestimado que era la mira impasible madre mía 100% character development te cura algo o estás bien ay mira la boquita nivel ganado entra en modo de imitación para distribuir talentos ¿hay árbol de habilidades? ¿en serio? ama berchen o o o o o ama berchen gran canción ah que es para abajo vale perdón perdón ya me disculpas lo siento perdón no finja es que hacéis sigilo no hacéis sigilo ninguno o forks and men si que tenía partes de sigilo que en muchas comillas estaban bien hechas y el combate era más o menos como esto mucho más bueno mucho más estratégico ahí si que era lo de paus no no pausabas ralentizabas forks and men me gustó bastante tío me pareció complicado algunos puntos pero me gustó un wow al final molaba el origen no origen de sticks ¿me puedes decir que tipo de uso estético o o funcional tiene la cosa que llevas en la cabeza que te cubre nada te cubre como trocitos joder que el más pintado hace brujitas no me puedo creer que se quede un científico con una ballesta para matar a dos brujos pero eres tontísimo golega o sea no van a matar a ese oh no algo así pasa en los libros me suena a un huevo tío que le tira una espada algo así pasa en un libro o sea si que le da algo así pasa me suena un montonazo eso también lo mencionan en algún lugar del libro es que es impasible es que uff el doblaje no es que sea impasible es que es un neutro horchata por las venas el que lo dobló ya no quedaban brujos en los libros en Caer Morgan quedan tres personas aquí izquierdo y con la meditación del diálogo para entrar en modo de meditación elige la vedación de meditación por medios iconos en alba medianoche o crepúsculo hasta luego hasta luego como que icono de meditación que me estás comentando mira la cabeza del lobo como brilla dependiendo del lugar en el que estemos eh oh uh gracias si que vamos a buscar alguna pocioncilla si para hacerte el chungo donde está la meditación esta que me acabas de decir arma daño menos 30% pero bueno estamos tontos ubicación peligrosa brujo débil te meto dios 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 bendito dios como descanso como descanso pero al castillo pues también vale con la meditación del diálogo pero no veo ese icono en ningún lado tengo que hablar con alguien yo tengo que hablar con alguien para meditar que es esa tontería si no no talento usarlo para mejorar el rato del personaje entre los que están los atributos señales y el serio de combate se hace a rasgo quieres mejorar la lista de izquierda y lo dije una mejor hay saltadas en el árbol vamos a mejorar 100% la fuerza te parece bien rasgo fuerza ah vale solo por el cobre vale porque tengo 3 de cobre debe más 5% echa de 2 debe más 5% fuerza nivel 1 entusiasmo inmunidad al dolor solo funciona cuando ya le está enviado para el alcohol en serio o sea cuando estoy borracho esquivo menos rechazo menos pero tengo un 25% de daño la runda el borracho y esto es cuando tienes mucho menos daño boxeo hay boxeo me gusta esta rama me gusta esta ¿sabes? ¿qué tenemos por aquí? vamos a ir mirando un poco por encima anatomía es la mejor de desayamiento esto parece como más ataques velocidad de ataque esto será salud inteligente aguante y esto será para 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 señales estas son las señales que no pienso ni tocarlas porque no me gusta en serio arde en 180 grados esto puede estar bien ah las spas suben oh uh 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 que voy a hacer una build del daño eso desde luego para quitarme esta basura encima voy a hacer una build del daño wow vale metemos esta y es que esto me da una pereza tío pero esta no ah tengo que decir cuánto meditar no sé qué más da hasta esta hora meditar es que simplemente te quedas ahí parado en mitad de la nada pues ahora no se ve ninguna basura pero bueno ese mirjame paz hombre siempre me ha hecho gracia la conjunto está estable soca está muy bajo el sonido ¿cómo se puede preparo la poción Lambert te dará la fórmula está junto al hogar con nuestra valiente hechicera Lambert él no la odia se siente culpable creo lo primero que Triz o ira al despertar es ya era hora Merigold Lambert es así luego te enseñaré a obtener ingredientes de los monstruos estaré en el gran salón bien voy a subirlo todo un poquit ¡ah! me ha dicho algo no me he enterado es que se oye muy poco prefiero bajármelo yo y que en el que vosotros lo oigáis mejor como wait ¿puedo bajar el sonido de esto? ¿cómo se hace esto? ¿no hay teclas que hacen eso también? ¿puedo bajar el sonido de esto? vale yo le pongo al 50 que se oye bien y vosotros lo oís mejor ¿no? así se ve mejor si me puedes decir José no está si me puedes decir si se oye mejor creo que de algún lado coño Temeria se llamaba así es verdad Temeria siempre me ha gustado me ha parecido un buen nombre ¿pasa algo? tengo que hacer una poción para tres encontrarás un frasco de gaviota blanca en la armería de la primera planta no tengo yo una tienes calcio en la sala nocturna de la primera planta son unas piedras blancas busca en el cofre busca rezagados y acaba con ellos las estrellas están al otro lado de esa puerta yo iría pero Merigold está inconsciente junto al fuego ¿qué significa eso? tengo que contarte una cosa ¿qué ha pasado? Leo los bandidos lo mataron no estaba preparado qué gran pérdida los perseguiremos y vengaremos a Leo sí ¿dónde está el calcio? en el cofre de la sala nocturna ¿dónde está el alcohol? encontrarás gaviota blanca en un cofre de la armería de la primera planta la habitación está llena de árboles hasta luego eso me revelaba baba pero no hay una marca que me dice hacia dónde tengo que ir me lo tengo que inventar yo me gustaba cuando había una marca roja bien grande arriba que te decía es que era ahí pollo lol un pollo madre mía o sea que vamos caer morgue la comida vale para para comer ¿no? o sea recupera vida y esas cosas pero bueno ¿qué haces? ¿osas desafiar a la salamandra? ¿la salamandra? más quisieras sufre mi 5% de daño pero bueno creo que al final lo mejor es ponerte la postura rápida hace un poco menos de daño pero vale para todos así que hay que ir cambiando creo que sea ir ahorrándonos cosas para hacer oh monedicas si me tocas las narices morirás lol que haré chica ¿pero puedo comerme estas cosas a ver que vale si me quiero comer una gallina ah vale pues esta vez ahorita era bueno de momento va a hacer falta pero no no son donde te olvide nada agüitas se pone muy nervioso cuando pulsas el alt mientras caminas restos me mía no porque sois brujos de de lo que os cuenten porque si no que asco esto era uno de los ingredientes parece una cerveza que salamandra que me estás contando no eres nadie el sentido de mensajes faltando es como demasiado rápido demasiado aliento de los seres de juego ven por culo que todos los bandidos dejan resto vale si he matado los bandidos pero no tengo los ingredientes ¿verdad? supongo que las dos cosas estaban por aquí de momento solo vemos agua embotellada el espanto este libro habla de dos espantos ¿qué hago con esto? lol que coñazo información un monstruo poco frecuente el espanto estoy dañando la entrada del estudio del diario ya has leído este libro ¿o lo puedo tirar? o lo puedo vender más adelante imagino cuando haga falta y tal ah mira si que te marca en rojo donde hay cosas alcohol vale este libro afecta a antibrujos que opinión de la gente normal son los brujos vale esto está en los libros no hay nada más apursivo que estos monstruos que se hacía la otra vez esto está en los libros opa señal de eh ¿en serio? vale que no me cabe en el morral pero y estas armas como las como las elijo yo hola buenas tardes bueno podemos irnos ¿no? a hablar con alguien y hacer la la pochón eh no guay dios se tira como un loco en plancha todavía me espérate ¿todavía me dura esto? que animalada vaya que no llevo tanto tiempo pero todavía te dura pues mejor tío que las pociones duren porque así para pocas que vayamos a hacer a ver vale si que te lo marca en rojo lo cual oye mira se agradece Lamberto ahí ves ¿qué dices? hecho tengo los ingredientes arriba no hay peligro bien pero necesitarás más para hacer la poción la garra de una bestia fuerte y un poco de celidonia Besemir te dirá donde encontrarlas ¿qué dices? ahora voy a enseñarte la fórmula vale con Besemir sacachis ¿dónde está Besemir? Besi Besemir lo que dicen y lo que escriben son dos personas escribiendo con una mano menos mal que seguiste a Trish y os ocupasteis del mago ella pudo recuperar parte del material pero las piezas principales han desaparecido nuestra bella hechicera tenía razón lo sé toma esta armadura y esta espada la reservaba para ti oh mio pues gracias Lambert me dio la fórmula debes tener gaviota blanca y calcio si ¿qué más? necesitarás celidonia toma lo que tengo gracias además la garra de un monstruo como el espanto a que quiera por él para desollar una criatura coge un cuchillo afilado y haz un corte a lo largo del torso luego desolla al espanto del patio superior y luego quédate junto al fuego mientras se labora pero el espanto está vivo tenían más cosas ¿puedo preguntarte una cosa? eh que voy a la armadura ¿quién era Leo? no lo sabes ¿quién era Leo? uno de los cientos de huérfanos de la guerra con Nilfgaard lo tomé como aprendiz hace seis años seis años de la guerra recuperaremos nuestros secretos y encontraremos a los asesinos de Leo aunque hayan huido o sea esto ocurre después de los libros adiós ah cero de brujo a ver vale esta es la de humanos ah mira aquí se guarda ah de alquimia y de cosas vale objetos de misión vale más o menos nos hacemos a la idea hay que buscar el espanto y desollarlo está vivo ah pues no vale estarán componentes alquímicos aquí izquierdo en el cable del espanto vale como si fuese no me digas como si fuese un como si fuese un un cofre pero hay algo allá en medio quiero ver que es aquí con la broma al final me va a gustar el juego la puerta está destruida ah increíble bueno gracias vale bien ok estamos jodidos a ver el magia es que magia poca en realidad lo que pasa es que sabe usar espadas y se toma muchas opciones yo si tengo todos los ingredientes bien ahora descansa y prepara la poción según la fórmula oh que frasco que dices 24 horas puedes que frasco que me ha contado de frasco que frasco que dice ah este vale selección forma para cada poción curativa para tris lo he añadido automáticamente ingresos al frasco lo he añadido mezcal vale poción para tris se añada automáticamente me gusta esto para hacer una golondrina me falta un ingrediente no bueno o todos no lo sé ya está hecha medito una hora por ejemplo o hay falta meditar mucho tris tengo una pochón aquí hicieron falta la tecnología para el modo de meditación en serio a que lo tendría que haber hecho aquí no, no, no hacer cero horas toda esta tris ¿dónde me la habéis metido? que tendría que haber hecho la poción en la fogata ¿dónde coño está ¿dónde coño está Cris? ¿porque ya la he hecho? ¿me he hecho una hora? no lo sé a lo mejor a lo mejor ¿cómo tenía que estar al lado del fuego? no sí pero ¿dónde está Cris? ¿dónde está Cris? que vaya a la fogata ¿para qué? si ya he hecho la poción ay que la he cagado que la tendría que haber hecho en la fogata ya la he hecho se te va a dar la tris ¿no? es que no está ¿no está Tris? ¿dónde está? ¿estaba aquí? ¿no? ¿qué hacéis con ella? ¿estaba ahí? yo la había visto ¿qué había hecho con Tris? a ver con cabeza misiones ¿el iba a la poción que tiene que estar a su acueda del piso superior? vale estoy imbécil yo me imagino que puede ser que a lo mejor es que está encima de nosotros es importante leer las misiones aquí no hay nada entonces me imagino me imagino ¿no? hay ¿sabe? ¿sabe? ¿qué es lo aldo? ¿gú? ¿sabe? ¿no? ¿vas Merigold Oh, ¿dónde está? Ah, ahí Ah, este, qué peas, ¿no? Habito de genetris está abajo Wait, what? Ah, arriba Jolín, ¿por qué la habitación de Tris es un...? Madre mía, lo que me ha gustado es contarte, chico Venga, FPS Adquirido la operación curativa para darse a Tris Pa' ti Gracias, Gerald Espero que esta poción sirva Terrible He soñado que Lambert estaba conmigo Me decía, no te mueras encima de mí No te incorpores tampoco, ¿eh? Eres una bruja cabezona y sábelo todo Me alegro mucho de verte ¿Por qué te ríes? Me alegro de que te sientas mejor ¿Qué reírme? Sé que deberíamos partir Pero incluyo... Me río de verte hablándome así ¿Cómo te quedas un poco más conmigo? ¿En serio? Supongo que podríamos hacerlo Me alegro tanto de que hayas vuelto Cuando te vi, volvieron todos los sentimientos que intentaba reprimir Más fuertes que nunca Tris No puedo hablar del pasado Claro, no debería presionarte Es que me siento... Los poderes Me comporto como un adolescente Vamos a centrarnos en el presente Ves Emir me contó lo que pasó Os decepcioné a todos Perdóname No es culpa tuya Nos ayudaste Y no hay nada que perdonar No todo el mundo puede no ser un puto inútil Lo que sentía al enterarme de que estabas viva Es incomparable Solo se parece a lo que siento cuando te miro Te he echado de menos A ver si la mejor cama de Kaer Mordel Pero bueno Pero bueno ¿Ya tan pronto? Pero no se ve nada, ¿no? ¿Eh? 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 Callao No hagas nada Vale, ya está Solucionado Bueno, te ha dado un cuadro de que te lo has tirado, ¿no? ¡Hola, bigotillos! La cosa va mejorando, sí ¿Qué? ¿En serio? ¿Está debajo de...? ¡Ah, no se ve! No sé qué es esto Voy a fingir que no me importa la historia ¡Ay, no se acuerda! ¡Qué mono! Le van a llegar el estirado, por Dios Se nota el por qué el uno vendió tan poco Estoy... Estoy haciendo duro esto, ¿eh? Está siendo bastante duro Alcohol normal Y es un nivel Está siendo duro No te voy a mentir Pero... Bueno Es lo que toca Creo que es muy bien Ah, le voy a abrir con Tris Vale Yo ¿Dónde tú digas? ¿Puedes devolverme la memoria? No Por la conveniencia del guión Es muy posible que recuperes pronto la memoria ¿Cómo de posible? Vendría bien saber qué provocó la pérdida de memoria Ahora no tengo tiempo Sí, pero tampoco le vayas a contar nada Sobre toda la historia de Siri Etcétera, etcétera, etcétera Es que si todo esto ocurre después de los siete libros Es para pegarse un tiro Las cosas cambian bastante O sea, pasan muchas cosas en los libros Para ser tan malos No conocíamos a ese señor, de verdad Siempre te matan al novato Para que digas Era novato No sabemos de dónde salieron los bandidos Ni quién está detrás de ellos Si vamos en grupo llamaremos la atención Si nos separamos Cubriremos más terreno Yo iré al oeste Allí conozco gente Prefiero el clima al costero Entonces yo iré al este Acá Edwin A menos que alguien se oponga Me parece bien ¿A dónde voy yo? Al sur A Temeria El rey Foltest está en deuda contigo Hace tiempo curaste a su hija de una maldición A lo mejor encuentras allí el rastro de los bandidos ¿Y tú, Trish? Usaré mi influencia para encontrar a los bandidos Si me entero de algo Me pondré en contacto con Gerald Y yo incapaz de jugar al Assassin's Creed 1 Porque me ha dado un asco tremendo Grabé información cuanto antes Y te veré en Wifi Grabé dos episodios y dije no Y desistele Detesto las despedidas Se me saltarán las lágrimas Y no hay nada más lastimoso Que una hechicera que llora Que no te maten Gerald No os beséis Porque la imagen de vuestros labios Poligonales Chocándose Es algo que no quiero ver Me gustan los planos euclídeos Gracias Todos miran al S.M.I. Pero miran directamente al suelo Aquí la gente mira muchas cosas Mira ese mapa hecho con Puta mierda ¿Cómo se llama el programa que estoy utilizando? ¿Cómo se llama el programa que utilizo para hacer mapas, tío? El competidor de... No me sé ni el competidor Incarnate No El competidor de Incarnate No uso Incarnate Uso otro El competidor Que no es online Que es un software ¿Cómo se llama? Wonderdraft Repítulo 1 Son 35 horas de juego Así que Cuanto antes se empiece a beber mejor Qué asco la miel, eh Pero de una manera Ostras Pocas veces he probado ya la miel en mi vida Pero es como Morirme Qué asco la miel Vamos a ver una Resident Evil referencia Alvin, obedéceme No hagas primeros planos Esto es importante No hagas primeros planos Ve corriendo a la posada Y no mires atrás ¿Me entiendes? Son perros malos ¡Corre! 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 ¡Uh! No tiene precio esta escena, eh Ostras Qué pasada ¡Cierra la puerta deprisa! ¡La bestia! ¡La bestia nos ataca! ¡Da la alarma! ¡La bestia! Oh, no entra la hermana Oh Expresivo 10 de 10 son cara de actores reales Si quisiera ver polígonos Yo me iría a estudiar Geometría ¿Cómo que Gerald? Pero bueno que está fuera de verdad todavía ¿Cómo que Gerald? ¿Qué hago yo aquí? No salgas solo Vamos a morir todos Peter Pan De cambio de sexo Espera Modo de De atacar a muchos Que me muero ¿Qué ha sido eso? Magia sin duda Porque hemos O sea pero Adiós el niño Pero bueno Pero bueno Meten un plexo Ahí está El mundo El mundo perecerá entre los hielos Y renacerá con el nuevo sol Renacerá de la vieja sangre Dejen y Chaer De una semilla plantada Una semilla que no brotará Sino que salirá en llamas Y a él hacha la cara A Gerardo La vieja profecía élfica Al que la gente llama Alguien puede hacerle caso A ese niño que está muriéndose De retos dijones A eso se dedican los brujos ¿No? Empieza a vomitar sus tripas Ahí la gente hablando Busco a un hombre Con una insignia En forma de salamandra Baja la voz ¿Por qué? Había alguien así No me acuerdo Cómo he llegado hasta aquí ¿Nos conocemos? ¿Sí? Soy yo, Sani ¿No me reconoces? Me dijeron que habías muerto Sani He perdido la memoria No es quien Me temo que no puedo ayudarte Aquí en el norte La medicina está en pañales Es Podría decir Que tu memoria Vuelve a la sola En pañales No está tan mal Me estoy acostumbrando Detesto reconocerlo Pero los hechiceros Son más eficaces Que nosotros con esto A lo mejor Puede ayudarte Uno de ellos Sale Ned Will Hunt The Witcher 3 The Witcher 3 The Witcher 3 Figura de Sani Parece un personaje importante No sé quién es La paga ha flipado mucho Con el niño Al niño no le ha hecho ni caso A nadie Pero en serio Sani Sani no es la No es la arquera de los libros No se llama Sani No sé cómo se llama Pero no se llama Sani ¿Sabes algo de la salamandra? Son un grupo de bandidos Que aterrorizan a los lugareños Ayer devolvieron al niño Pensaba que era el nombre Del bandido ese chungo ¿Una lamia? Una fusta de castigo Con pequeños ganchos y púas En casi todos los países Civilizados la han prohibido El chico deliraba Y decía algo de una recompensa Y del reverendo Por desgracia Murió esa noche Gracias Puede que me quede más De lo que pensaba ¿Por qué te interesa La salamandra? Mataron a alguien cercano Y me robaron No me gustaría Estar en su lugar ¿Qué será de Alvin? ¿Qué será de Alvin? Se lo mato ahora mismo Quizá lo adopte Algún lugareño Seguro que alguien Lo acoge Bendito desgracia ¿Queréis preguntarme algo? No Adiós En serio No sé quién coño eres Tranquila Todo va a ir bien ¡Uy! Mira Lo has adoptado tú Fumo Que guay No tener ni que mirar Qué es Eh 6 de cobre Como allá Ya te puedes poner Un montón de cosas Me gusta la regeneración Esa mujer te pinta De acabar de rollo Con Geralt ¿Para qué engañarnos? Geralt acaba de rollo Con todo lo que tiene patas No lo digo yo Lo dice Spassky Sparovsky Este el escritor Requiere ingestión De un mutágeno ¿Estás gastando Tu tiempo libre en esto? ¡No me juzgues, Corel! ¿Por qué no le puedo poner esto? Requiere talento de bronce Pero no tengo 5 talentos de bronce ¿No? Ah, vale Necesito el El primer No Ah, este Es como si gastas Un millón de euros Y lo gastas en comprar Corcho Mucho corcho Yo ya dije Que me tenía que pasar Este juego Soy el único que veo Los mensajes duplicados Me temo que sí Yo ya dije Que este juego Me lo iba a pasar Algún día Que haya sido ahora Tan solo es cosa de Es que meditar ¿Para qué? No me he meditado Mercenario Mercenario ¿Qué me cuentas? Nunca se sabe Cuando aparecerá la bestia La bestia Botánico Saludos Saludos Ojalá te Por qué no abre la boca La gente de aquí Las puertas de Wissima Están cerradas Por la peste Lo peor Para el comercio Es una epidemia Nos toca esperar Casi todos Los contagiados Han muerto Pero la bestia Y varios bandidos Propagan su propio terror ¿Puedo preguntarte Una cosa? ¿Qué? ¿Eh? Háblame de la bestia He oído Que es un fantasma Surge de la nada Y asesina The Witcher Coronavirus No ha jugado ningún faible Los dignatarios reales Serían un buen festín Otros fantasmas Los sirven en forma de sabuesos Les preguntaré a los lugareños ¿Qué? ¿Eh? Adiós ¿Eh? ¿Eh? Eh, tenemos un herrero ¿Cuánto van a abrir las...? Mmm, un tablón de anuncios A lo mejor encuentro trabajo ¿Cuánto he de esperar? Te aseguro que no ¿Habéis querido cantar un anuncio? Se ha dado todos anuncio Y pues se me hace inventar Es que de hecho Porque es un anuncio Para ir a desbloquear nuevas misiones No, no pienso hacer Ni una sola secundaria Pero ni una Vamos, pero de una manera No Que no Me voy a alejar De una manera tremendísima Vamos, vamos 100% Historia principal Las misiones No existen ¿Este juego tiene misiones secundarias? No tiene misiones secundarias No existen No, no existen ¿Qué coño hace esto ahí dentro? Creo que esto es suficiente All scroll Como para no estar Fuerte Sin hacer encargos No ¿En serio? El ejército es dura Las puertas de Huizima Están cerradas El fuego eterno No protege a los pecadores El gran maestre De la orden de la rosa Bueno Haré algún encargo Unos poquitos Pero lo he puesto en fácil Amanecer O sea, lo he puesto en fácil Yo creo que el concepto de misiones secundarias Se inventó en otro juego distinto No digo que sea precursor O sea Yo lo que Lo bueno es que si juegas al 1 Verás el 2 Y dirás Hostia, que bueno Ya, sí, seguro Ese día llegará Yo quería hablar con el herrero A ver qué tal Luego ya miramos la misión Y seguimos Coño, un enano Saludos Saludos Sí, soy un enano No, no apoya a los Escoyatel Sí He pagado impuestos Y sobornos Muchas veces Hoy, por ejemplo Pasa que este juego Se basa en Mencionar cosas De los libros Siendo optimista Eso tardará Asistiré al funeral Lol La ejecución también Una vez me obligaron A ver el ahorcamiento De un no humano Me partí de risa Ese hombre es más Esa barba pesa más Que su cabeza Ningún lugar De los reinos del norte Un funcionario Mira la espiga de trigo Metiéndose en su barba Sin resistencia alguna Nada La madera sobrante Se puede usar Para hacer otras cosas ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Qué? Hablemos de armas No me interesa nada Si me traes Tres minerales distintos Te forjaré Una magnífica espada De acero ¿Cómo? ¿Qué? Pero si Si el acero Son dos materiales No Acero no es Acero es hierro Y ¿Y qué más? ¿Aluminio? ¿Titanio? ¿Qué tiene el acero? Hierro más carbono Vale Buscaré el mineral ¡No son tres! Son dos Por 35 orens Puedes tener Un magnífico No es legal Dice No hay dinero Es una aleación ¿No? Si es oxidable Se mete a otros metales No me interesa Yo tendría que saber Esas cosas Erros Pueden forjar No a partir De meteoritos ¿What? Creí que Quiero fordada En diálogo No era el tipo De espada Tres piezas de meteoritos Para forjar una espada Nueva Tengo una gran cantidad De meteoritos No tengo meteoritos Vale A ver A ver A ver Porque hay un montón De misiones Yo no quiero misiones Yo quiero misiones principales A ver Debería ser los habitantes Más destacados De las afueras Y descubrir la ubicación De las salamandras Debería consultar El reverendo El problema de la salamandra Si creo sobre Misterios afueras He de ver al reverendo Vale Parece ser que Quiero el reverendo Así es Señor de 98 Del TFG 9,7 Ah Vale Ah bueno Así mejor Vale Pues hay que ver Hay que ver Al reverendo ¿Dónde copones Está el reverendo? Ah mira Allá Yo Yo me especializo En titanio No en acero Pss ¿Has pasado? Yo te cojo Unos titanios Y te los sueldo Pero vamos Increíble Eso sí Los aceros No sé yo Eso como se toca Coño Hola Buenas tardes ¿Cuántos esqueletos Hay aquí? Dos Dos Y otro ¿Ya está? Vaya Bueno Vamos a imaginar Que hay lo mismo En esta casa Vaya Hay lo mismo Un chal rojo Se puede regalar Una mujer Dice Pijin Puedo comer comida Si necesito No No Dice En contra Vaya Que ha pillado El fuego eterno Wait What? ¿Qué te voy a hacer aquí? Veo que nada Una zona de carga Por cada casa Yeah Haremos una cosa Os prometo Que no voy a entrar En casas Esta por ahí Está cerrada Cernado Si vas armado Yo no me acercaría A los guardias Esa bruja Me ha echado el ojo Me encuentro ¿Me recuerdas ¿Por qué te haces castillos De esta forma? Hay una explicación Ojalá la supiera No sé Digamos que cuando Empieza una cosa Me gusta Terminarla Entonces No me gusta Dejarme las cosas A mitad Pero solo Me pasa con algunas cosas Y si quiero jugar A The Witcher 3 Me dolería mucho No haber jugado Al 1 O al 2 Y al 2 Entonces los tengo Que jugar primero Si juego el 3 Sin haber jugado A los otros No Me siento O sea Mal No es toque Es que soy gilipollas Igual con las películas Me veo una candea De películas malísimas Pero Me las quiero ver No me creo Lo de la inmunidad Tenemos que comprobarlo Te muerdo Estás sucio Pero sano ¿Cómo me has comprobado? ¿Qué me ha hecho? ¿Un tacto rectal en sigilo? ¿Qué me ha hecho? No me ha comprado ¿Qué me va a comprar una mierda? Somos la milicia Dios Eres igual a este tío Pero con otra camiseta Somos la milicia ¿Qué hay en esta casa? Jugador Capilla ¿Una qué? ¿El rebelendo El rebelendo Yo Fuera engendro diabólico Solo quiero hablar contigo No voy a decirte nada La barba es postiza 100% Mira el niño seta Que está ahí atrás Mira la barba es postiza ¿Cómo? Mírala Está pegada Se nota La desilicona Mira que es de mentira la barba Y la boca también Que tiene una cosa por encima Que es mentira eso Yo no soy Berengar ¿Otro brujo? La mirada nerviosa El rostro de un asesino No daba más confianza Que tú No necesito confianza Sino un trabajo Para ganarte mi confianza Lleva la luz del fuego eterno A la gente En el pueblo No puedes hablar en serio El fuego no asustará a la bestia Es algo más que un perro callejero Se me ha caído un boli El fuego eterno blasfemo Claro que ahuyentará a las bestias Pues se ha dicho que Aunque su alma esté a oscura Muy bien Por 100 orens Muy bien Pero el fuego eterno Ha de aparecer de noche En las 5 capillas Busco a los hombres Que llevan emblemas de salamandras Eso no es pudente ¿Por qué? Si los muestras ¿Qué hace el niño ahí atrás? O sea, no lo veis Ah, ya no sale Se ha ido Que hay un niño ahí Estalqueando súper chungo Que está detrás mía Míralo Por algo les teme todo el pueblo Tienes que convencernos a todos ¿Qué puedo hacer? Que está detrás Destruye a la bestia En cuanto a los demás Ve a ver a Odo Mikul y Aren Podrás resolver sus problemas ¿Son ancianos venerables? Todos los conocen Es la bestia Es que mira el niño cebolla ese Míralo Y Mikul es un guardia De la ciudad Si te ganas su confianza Te harás con la del pueblo Ya veremos Espera Tienen que creer Que vas de mi parte Enséñales este anillo Del fuego eterno A estar sello Hasta despacio Señores saltados Para activar el diálogo Del sello Pero míralo Un chico pobre A madre no le gusta Que hable con extraños Míralo Que un niño cebollo Me pierdo Me pierdo enseguida ¿Qué es lo que tengo que hacer? Convencer a Are, Odo y a Mikul Brujo Berengar Aquí cuando vaya Wissima ¿Qué piensas de malo que tiran para atrás? Vida 5 capillas Fuego eterno para la noche Y encender fuego Cada una de ellas Vale Y te imagino que es la misión ¿No? Esto es como que Es como una cosa Que ya pasará de aquí Ya pasa adelante Vale Hay que buscar a estos tres ¿No? De momento Vale Podemos descansar Y esperar que sea medianoche Porque no podemos encender Las capillas ahora ¿No? A ver Que yo sepa No puedo hablar Con cualquier persona Random Habla Tu madre Adiós Vale, pues no puedo No podía descansar Con cualquier Bueno, no puedo Apa Debería probar Hay que buscar a los Ah, no, vale Estas son las capillas Vale, vale Hay que buscar Vamos a la casa de Haren ¿Qué es eso? Cuando pueda descansar El reverendo ordenó Que se hiciera una colecta Para las nuevas capillas Del fuego eterno Pues el reverendo Se ha timado de una manera Hay bobos por todas partes ¿Eres brujo? No ¿Cómo lo sabes? Hace poco vi a alguien Parecido a ti Y le pregunté al reverendo ¿Entró en Guizima? No lo sé Habló con el reverendo ¿Algo más? Nada que no haya dicho Pues di algo más ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carne más rara? ¿Vas a comprar? ¿O solo a husmear? ¿De qué es? Eso es asunto mío No veo que los clientes Hagan cola ¿Qué fantasía de conversación? Es increíble Enséame el género ¿Te puedo vender cosas? Ah, sí que te puedo vender cosas Gasa de ganso Buah, te voy a empezar A vender comidas ¿No te lo puedo arrastrar? ¿Te vais y te arrastro? Vale No estoy ni mirando Lo que... Total Esto no me lo como En mitad de un combate Gracias señora Por darme sus dineros Me encanta la conversación ¿Algo más que decir? No, no tengo nada más Pues di algo más ¿Qué se de Haren? Me gusta el hecho De que la zonita esta Tenga como Puntitos, ¿sabes? Me gusta esta concepción Tendría que meterlo más En el precio de la vida Tendría que hacer Que el precio de la vida Fuera un RPG De la calidad de The Witcher Tendríais que... Pero bueno Tendríais que sentir esto Roleando esto En plan Sí Te vamos a cortar la barba ¿Qué? ¿Pero le vais a hacer algo ¿O no le vais a...? ¿Quién es el Tontaina? Este amigo... Amigo... El que tiene que ser amigo nuestro ¿Qué os pasa con este enano? Vamos a cortarle la barba ¿A ti qué te importa? Motivaciones Aspiraciones Será mejor que lo dejéis ¿Un amante de los no humanos? Envaina el arma O te acabarás haciendo daño Matad al bicho raro ¿Os lo habéis buscado? Sí, o sea Os voy a reventar de una manera Pero que eres un... Pero que eres un pobre desgraciado Que me estás contando ¡Muere! Pues ya está Gracias por encargarte de esos perros Espera No, porque no sé quién eres Caramba ¿Pasa algo? Está muy bien Muere, vuelve a la vida Desaparece durante cinco años Y quiere saber si pasa algo Está increíble Porque Gerald no se acuerda De quién es la peña Pero yo no lo tampoco lo sé ¿Qué es un tonto amigo? Soltán Chivay ¿Dónde has estado? Buah, está increíble No sabría decirte No te preocupes Me alegro Me encanta porque la gente No me has entendido He perdido la vida Los amigos de Gerald O sea, los amigos de Gerald ¿Saben quién es? Gerald no sabe quiénes son Yo no sé quiénes son Entonces estoy Ah, vale Nueva gente En otra ocasión Por favor, no quiero tomar Cero Ahora Ya está Simplemente era Vale, ok Misión completada Racistas ¿En serio? ¿Se llama así? Toma, cuánto Eh, pero bueno ¿Cuántos restos? Tengo que encontrar Alguien que me informe Sobre estos dados ¿Por qué? ¿Qué me estás comentando? ¿A mí qué me importan Los dados? Dwarf least matter Sí, sí Cien por cien Ah, vale Esta es la casa De Haren Esta Me encanta El conce De Sí, sí No Ah Vamos a entrar ahí De ¿Cómo? ¿Que no sabes quién soy? Ah, es porque te falta La memoria, Geralt ¿Te tomas una cerveza Conmigo? No Dios Es lo que haría Geralt Geralt es un Antipático No No le gusta a la gente Hola, buenas tardes ¿Sale? ¿Sale? ¿Y tú eres? Arenbrock Mercadero e intermediario ¿Qué te trae aquí? ¿Qué puedes ofrecerme? He de suponer Que te manda el reverendo Sí Claro ¿Por qué no te creo? ¿Por qué eres imbécil? He esquivado un anillo Ya hablaremos Ah, que no me he puesto el anillo Wait, what? Ah, vale, aquí Vale Espera, que me acabo de poner un anillo Es de suponer Ya somos amigos Claro ¿Por qué? ¡Pum! En la boca El fuego eterno Dios, mira la botella Está rota por la mitad La botella está rota ¿Qué falta? Media botella Me manda el reverendo Creo que necesitas un brujo Sí De noche los muertos salen del río ¿En serio? Ayúdame No repararé en gastos ¿En serio? Te ayudaré por doscientos ¿Doscientos ore? Pero si yo he dicho cien No obstante Da igual Trato hecho Dichosos no muertos Ahuyentan a los clientes Y destruyen las cajas Destruyen las cajas Un cargamento valioso Para un cliente especial Es el peor problema de los monstruos He encontrado estos dados extraños Parecen de factura enana Aquí no ¿Quieres que nos metamos en un lío? ¿Qué pasa? ¿Con los dados? Es mi instinto de supervivencia El reverendo odia ese juego ¿Sabes lo que es? No No son de factura humana Y apestan a algo diabólico Los enanos deben de saber algo Real y nega Vamos a descansar Que sea de noche Y matamos a los sumergidos estos Cabrón La acabas de apagar Te meto un meco Me dan cobres de estos Gratis Todo el rato ¿Qué voy a hacer yo? De estas cosas no puedo hacer nada Porque no tengo ingredientes Vale Pues vamos a esperar hasta medianoche Catorce figuras A ver los sumergidos Imagino que es como por aquí ¿No? Me cago en la puta Cuantas misiones Bueno Si voy al agua Mejor Pero bueno ¿Y dónde están los sumergidos? Este sonido es de sumergido Claramente Eh míralos Hola ¿Eres un sumergido? Eres un sumergido ¿Puedo? Que tal ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Aquí se pones Me cago en la puta ¿Or que te pones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde vas? Hombre, ya ¿Quedan? No, ya no quedan ¿Eh? No quedan Oh, que hay un razón ¡Gial! ¡Por Dios! Esto tiene una buena misión nivel 1 bastante dungeon sandragonesca Puta madre ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Ya ves No te deja de elegir ¿Qué me estás llamando? Enséame tu idioma Nuestros hermanos sufren enfermedades y hambre Las cajas contienen alimentos, medicinas y armas Los queremos porque no podemos ir todos los días a las murallas Te puedes llevar cadáveres de su vestido Ya veo dónde quieres llegar Bien, nosotros no tenemos otra opción Tú sí Trabajo para Aren Lo siento Trabajo para Aren Tendréis que buscar en otro lugar las mercancías de los traficantes ¿Estás dispuesto a morir por ese doy navariento? Tú no eres uno de ellos Estás dispuesto a morir por hidrocefalia Da igual No toques esas cajas Os mataremos a ti y a Aren Una lección para los traidores ¡Sparlí! ¿Cuántos sois? Vas a morir ¡Es un nenete! Eh, pero bueno ¿Qué haces tú? Sinvergüenza Ah, es un Ah, es un Escoyatel Pobre desgracia Los Escoyatel dan un asco Corre, corre Que te voy a zumbar A ti que seas rápida Sí, sí Yo hablo con quien te dé la gana pero Esta peña tiene moneditas Es para hacer temerio En serio Pero, ¿cómo sé? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, ¿no? O sea No sé ¿Para qué me pones armas delante si no puedo cogerlas? Venga, salvo Acabo de matar un enano, por cierto A lo mejor si le perdonabas te podía hablar de lo de de lo otro de la de los dados de contrabando Pero me la es que me la me la da un poco de igual Dios Más te vale ser el bueno Pero bueno Jarem ¿Dónde estás? Ah, está ahí Míralo Yo ¡Brujo! Maté a los anegados y me encontré con unos elfos No conozco a ningún elfo Te estaban esperando ¿Quiénes son? Skoyatel o Ardillas Unos guerrilleros no humanos Los que comercian con ellos acaban en la horca Si me traicionas tú también morirás ¡Lol! Guardaré silencio ¿Por qué comercias con ellos? La moneda de Jarem En cualquier caso hice mi trabajo Te había subestimado Por cierto ¿Qué les pasó a los elfos? Tuvimos un desencuentro Murieron Sus amigos vuelven a por el género Podemos echarle la culpa a los sumergidos Quiero mi dinero Luego háblame de la salamandra Ten tu oro La salamandra cobra tributos a los aldeanos y mata a los que desobedecen ¿Dónde puedo encontrarlos? El reverendo decidirá lo que tienes que saber Adiós Adiós 200 orens Venga a tu casa Es de noche vamos a aprovechar y hacer la la misión de los de los farolek ¿What? ¿En serio? Desgraciado Vamos a aprovechar y a ir encendiendo los los faroles En serio Pero bueno ¿Caen del infierno? Eh, pero bueno ¡Uy! No está El grandote Eso será la bestia ¿No? Se aparece aparece y desaparece Vaya No sé cómo usar el hacha Tengo el hacha No sé usarla Nadie me ha dicho en ningún momento que use el hacha Me la equipé y ahí se quedó No le puedo robar la carne a la señora esta Eh, pero bueno ¡Ah! ¡Qué susto! You cannot pet the dog in The Witcher 1 O sea Los perros Eh, pero le han pegado una flecha a este Pero bueno que salen de la nada Parece que esté jugando con un tío Perros fantasma Sí Me ha pegado Eh, pero bueno Imagino que este es el problema de hacer lo del santuario La gente O sea caminar por las calles bastante normalita ¿Eh? No, está muy bien Buenas tardes milicia ¿Cómo va todo? ¿Me va a echar una mano? Vaya veo que sí ¡Para vosotros! Es que me pegan No puedes pasar de ellos como te gustaría ¡Los han matado! ¡Hostia! ¡Sois la vergüenza! ¿Sois la vergüenza? ¿Os han reventado la boca? ¡Ah, milicia de mierda! ¡Ah! ¡Qué triste! ¡Ostras! ¡Sois la peste! ¡Somos la milicia! Me haces un tacto rectal y luego te mueres ¡Ay, qué joderse! El durísimo mundo de The Witchero Tampoco puedes ir corriendo porque pero bueno basta ya Te persiguen El juego continúa ¿no? mientras yo abro el mapa No aguantan nada ¡Eh! Se mueren de la nada Se mueren de la nada y aparecen fantasmas ¡Qué raro! Habrá eso ¿no? Un macro perro haciendo el chungo Habrá que matar al al poderoso perro del infierno La mejor postura es esta, tío porque te suelen rodear un montón ¡Eh! ¡Hola! Tú eras el ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no quería! ¡Tienes un mono! ¡Que no quería pegarte! ¡Que no quería hablar como las personas! ¡Loco no! ¡Que no te quiero matar! ¡Venga! ¡Que no quería matarte! No sé Yo tenía la espada afuera pero por otras cosas Que era el vendedor de especias ese, raro Pero que no lo quería matar Como cruzo por aquí No, 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 no Que te conviertas en fantasía ¡No! Voy a empezar a pensar que la culpa es mía Pero bueno, vamos a ver Caballera de la bruja De pronto una bruja Bruja, ¿por qué? Porque llega alabazas Pero no quiero entrar en la caballa de la bruja No me apetece No es mi puto problema, ¿no? ¡Ay! ¡Cómo me duele la tripa! ¡Maldita bruja! ¡Ay! ¡Cómo me duele la tripa! A ver la bruja ¡Se llora! Uy, vaya ¿Un brujo? Bienvenido ¿Qué le ha pasado? No tiene clientes Dobla a esta mujer Me toman por una ramera cuando soy una bruja No lo olvidaré No temas, brujo El pecador no tardará en recuperarse ¿Ya está? ¿Todo guay? Pústate para que pueda hablar contigo ¿Qué quieres? Trincar Uh ¿Tienes género? Uh, pocioncillas Buah, pasa que no tengo ni idea ¿Para qué vale nada de esto? Y viene como carísimo, ¿no? Esto puede estar bien, ¿no? O sea, esto me da igual Pero esto puede estar bien Va a pillar, ¿no? Dios, me he gastado toda la pasta En un libro Perfecto Perfecto ¿No tengo un libro que no había leído? Este no había leído Juntos no humanos Pero sí Pero sí, me he gastado todo el dinero En esto Eh, eh, eh Que no me lo matéis Este señor, hombre Pero bueno Esté usted bien ¡Mueve mío! Ha muerto en T-Pose Tumbado Pero bueno Hasta ya Te ha infestado esto de bichos Coño, un mono ¿Es el mono del otro? ¿Qué quieres que te siga? ¿Dónde está tu colega? ¿Se ha muerto tu colega? Uri La forma fuerte está bien Pero está mejor no de pegarle a varios a la vez Eh, desaparecen Ya están todas las capillas ¿Ya está? Ahora aquí a ver al párroco, ¿no? No está todo No puedo poner un marcador o algo Me gustaría muchísimo poner un marcador A saber dónde estoy yendo ¿Cripta? No me gusta A ver, vamos a ver un momento Las misiones Odo y Amikul Encontrar alguien que informe sobre estos dados No hay un todos vargues Tengo que decirse a reverendo, ¿vale? ¿Cómo que no hay aumentado los vargues? Ya se han ido todos, ¿no? Bueno, han desaparecido unos cuantos Ah, a lo mejor no se puede pasar por aquí Parece que la zona gris es inaccesible No existe Hombre, les hemos hecho desaparecer más o menos ¿Va a haber una aparición en este puente? Ah, vale Estamos yendo a donde he puesto el punto, ¿no? Vale, a casa del reverendo Sí, es donde quiero ir No Corre, Gerald No mires atrás Estas son las mercancías del otro Puede ser Sí, pues esta es la casa del otro Vamos al reverendo Y luego vamos a ver a los otros dos Que este vencía del anillo ¿Qué es eso? Ah, un perro muerto Sí Lo normal Ah, pues no es un cubo Vaya ¿Quién iba a pensar? Uy Ah, no puedo Vale No existe Ese Que no, que no, que no Al pueblo no entráis Os lo impide la Es que es eso Parece como un MMO Pero claramente no lo es Se siente muy MMO Madre mía La milicia Cómo se ha salvado ¿Eh? Qué manera de salvar Tu mono está por ahí Qué manera de defender la milicia ¿Eh? Oh Gracias, hombre Espera, que me voy a leer Bla, 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 bla Ah, vale, nada Sí, de la barba pestiza Ya, no me digas Dije que no funcionaría La maldición debe de ser más potente De lo que creía Sin duda es culpa de esa bruja Tal vez pueda contarnos más Provocó la llegada de la bestia Y de las demás calamidades Quizá Pero antes quiero hablar con ella Tenemos que saber De dónde procede la bestia Averigua la verdad Lo haré Y pongas Por 300 orens Nuestra comunidad es pobre 200 quizá Por gatearle, ¿no? Muy bien ¡Hala! Tiene orens Bueno ¿Dónde está la bruja? Ahí Eh, ¿hay alguna casa? Jodo Vamos a casar algo primero Vale ¿Cómo cambio el título de streaming desde aquí? No sé si puedo Tengo que abrir Twitch Lo abro, lo abro Qué triste Lo puedo hacer desde el móvil Ingeniero Químico Bueno, no sé Técnico Hay muchas Hay muchas Muchas cosas Que no sé qué soy La mierda esta funciona La gente la usa Es que Tardaré menos Haciéndolo con el móvil Que tabulando este juego Porque este juego tabulado Es una desgracia Vamos a hacer una cosa Déjame hablar con la bruja Y cuando esté en mitad De la conversación Lo hago Eh A ver la casa esa Déjame ir hasta La casa del señor este Y lo cambio Te lo has perdido Antes había aquí Cuatro pavos Que eran en la milicia Venían los perros Y se los han comido Y lo de la milicia Ha estado muy bien Porque antes me han dicho Vamos a comprobar Que estás Que no estás enfermo Y hace EP Y hace sí Y ya está ¿Qué han hecho? No han hecho nada Me han hecho un tacto rectal A Gerardo le han hecho un tacto rectal Eso es canon Eso es alcoriza ¿Ese es este tu héroe? El tacto lo he visto Sí, sí Eh ¿Es esta? No Oh dios No La mejor postura Es la de Que le metes a varios Eh Pero bueno Que se ha quedado Que brilla Que hay algo ahí Míralo ¿Qué es eso? Consejo Configurarme la bien Para detectar monstruos Acercanos o magia Si se configura Para detectar magia Yo lo acerco a un lugar Y te volver Para confiarme Vale 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 No No Vale El mood Ha sido Has encontrado Has encontrado La sombra De un árbol ¿Qué quieres hacer? Eso Vas tú por la calle Y de pronto Has encontrado La sombra De un árbol ¿Qué quieres hacer? Acariciar Los etéreos Sentimientos Has acariciado Los etéreos Sentimientos Y ya está Pero bueno Señor Ah vale No Que usted va a venir A matar a los perros Le he visto muy capaz ¿Qué hace usted aquí? Caballero andante Cazador real Toma ya Ah mira Se mueren los perros Y aparecen monstruos You cannot pet the dog In the witcher 1 Se te mueren antes Que no 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 Estoy muy pesado Sois un montón Y muy pesados Ahora cuando voy a hablar Con este señor Cambio el título De stream Que no 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 Que se va a morir Ese perruce también Míralo Para acá, se mueve. Ah, no, ese no. No se ha muerto ese perruche. Menos mal. Hola, buenas tardes. Sé que son las 12 de la noche o así. Por la sangre y las millas era la armadura de un guerrero. Pero este gordinflón le daba más a la jarra que a la espada. ¡Lol! ¡Pobre señor! Bueno, comienza a hablar. Ojalá alguien entre un día en mi casada a la una de la mañana y me diga eso. ¿Quién es tú? Soy brujo. Soy Geralt. Ya sabes mi nombre. Beban maese, Gervant. Pero sabemos que los espías no beben. Bebamos pues. Cada minuto en el precio de la vida inventa la ciencia de que un perro se muera y tengas un combate fácil pero lento con tu... Tira un dado. No hay perros en el precio de la vida, pero podría ser. ¿Has visto al reverendo? Sí. Claro. ¿Nos dijo que interrogaramos a los extraños? Un anillo del fuego eterno. Debe de ser del reverendo. El reverendo me envía para que te ayude. Siempre piensa en mí. Tengo un problema en el huerto. No soy hortelano. Déjame acabar. Hace tiempo empezaron a salir unas plantas raras en la huerta. Las plantas están vivas. Eran útiles. Se comían a los topos. Y a los insectos. ¿Y cuál es el problema? Que ahora son enormes. Grandes como un hombre y con ramas gigantes. Por suerte de día están bajo tierra, pero tengo miedo de acercarme. Ya está. Ya he puesto esto. ¿Puedo producir un anuncio? ¡ANUNCIO! Póngate un anuncio. Veré lo que puedo hacer por 120 orens. Pagaré 50 orens. Brindemos por ello. ¿En serio? ¿50? 120 y ni un oren menos. A ver si me gusta. Dos rastrojos por 70 orens. He dicho 120. Tengo que vivir. ¿Se ha cambiado el título? Creo que no. 80 es mi último. De momento no. Pues entonces es que no lo he cambiado bien en el móvil. Pero es que, joli, no lo puedo hacer. Esto es fuerte. ¿Qué tal 100? Pues ya lo he escrito entero una vez. ¡Qué peñazo! Un último trago. Ahora me abro el navegador y lo explico. Pero bueno, que estoy borracho. ¡Míralo! ¡Gerardo! Espera. He gastado 1.500 puntos. Sigo un cambio. Voy, copón. Ni que pudieran gastarlo en otra cosa. A ver. Voy a abrir el Twitch. Aguárdate ahí un momento. Qué jicoso. De hecho, lo voy a copiar de aquí. Estaba ahorrando para Void. Sí. Buena suerte. Lo voy a copiar de aquí. El cálculo son un par de años para Void. El cálculo era que hacían falta un par de años. Coño, no se puede cambiar desde aquí. No se puede cambiar desde aquí. Ah, vale. Aquí. Ya está. Ya tienes tu... Un par de años grande. Sí, sí. El cálculo es chungo. Pero si estás suscrito es el doble. Así que es la mitad de años. Gano mil al día, que es mucho. No, porque no hacemos tantos streamings. Necesitaría un millón de días. Está bien. Lo hice bien. Puse buenos números. Yeah. Yo. A ver. Que te voy a desplantar. Ven para acá. Que te voy a... Epa. 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 Es que te desplanto. Madre de Dios, cuánta vida tiene esto. Me va a matar. Que te desplanto. Loca. 300 años y jugarás al Void. Maldente sano. Por suerte, los puntos del canal no se pueden pasar de una persona a otra. Me voy a morir. Hay uno de los perks. Es que borracho haces un 50% más de daño. Lo cual me hubiese puesto si hubiese salido que iba a pelear borracho. Pero no pensé que fuese algo que yo iba a querer. Que es que queda solo otra. Me tengo que curar un poco. Tengo para comer, ¿no? Buah. Tengo para zumbarme una cantidad de alcohol increíble. Alcohol. Pero si todo es alcohol, tío. No tengo nada de comida. Un sándwich de pollo. Todo rico. Míralo. Míralo. Mira eso, chaval. Un sándwich de pollo. Pero qué manera de estar rico eso. Un anillo. Pero lo tengo de comidas. ¿Las he aprendido? Pero no tengo para curarme, tío. Son cervezas, nada más. No sé, tío. Qué cosa me hará. Eh, me va a morir, tío. Del, del... Es que no, no puedo comer. Ven para acá que te reviento. Te voy a meter una que te voy a dejar. Ah, tonto. Ay. No puedo esquivar. Te voy a enchuflar. Toma. Espera, vamos a luchar en rápida. Creo que no entiendo por qué estás borracho antes de matar plantas. Porque el pavo antes de negociar conmigo me ha emborrachado. Sin ningún... Sin motivo aparente. De pronto hay... Vamos a beber, vamos a beber. Y si te has puesto a beber. Y de acto sigas ahí a matar las plantas del tío este. Para negociar el precio. O sea, sí que está bien que... No es que la misión cueste tanto dinero. Sí que te dice lo de... No. 100 orens. 200 orens. Madre mía, Geralt. Que atraviesa hasta las puertas. Ahora te lo follas ahí. Súper duro. Mira, estás borracho. Yo. He matado a los monstruos del huerto. Paga. He matado. ¿80? Que me diste 100. Acordamos 100. Te cortó la mano, chaval. Mira, escucha. Te voy a cortar la mano. Ten tu dinero. Te dije que no cazarás monstruos de noche si ibas borracha. Yo me juego el cuello. Pero si lo tomo igual de pedo. No intentas engañarme. No olvides decirle al reverendo que te he ayudado. Dame mis orens. Pero ¿cuándo se me pasa esto de la pedera? ¿Puedo descansar? Oye, ¿cuándo se me pasa esto? Oh, no. Eh, no. El perruche. No estoy para luchar ahora mismo, ¿sabes? No es el mejor momento para que me conduzcas hacia ningún lado. Ese perro buscaba algo. Cuidado con las espinas del equinope. ¿Qué proteges? Cuidado. ¿Qué? Loco. Hasta luego. Vale, ¿hay alguna hoguera cerca? ¿Cuál es la hoguera más cercana? ¿Esta? Hostia, qué ganas de morir. ¿Me tengo que caminar aquí así hasta la hoguera? ¿Vas en serio? Pues como empiezan a parecer perros, voy a empezar a pasarlo mal. Tengo que caminar así hasta la hoguera. Sí, hombre, claro. El mejor momento. Pero vamos a ver... Que no. ¡Que te reviento! Vamos a aprovechar el mismo combate para correr. No se lo esperan. ¡A la hoguera, Gerardo! ¿Y se esquive? Ay, no, que se nos comen a los campesinos. ¡No, que no, 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 que no! Ya lucho, ya lucho, ya lucho. Pero no te voy a cagar a los campesinos. ¡Que no mates a los campesinos! ¡Que no han hecho nada! ¡Que son tristes de NPCs desgraciados que no mates a los campesinos! Ah, bueno, esto sí es capaz de hacer cosas. ¡Míralo el cómo persigui al perro! ¡Que no me mates a los campesinos! ¡Que no lo hagas! ¡Que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que está prohibido! ¡Que no, que está prohibido! ¡Que no lo...! Ah, pues este problema es. Yo mientras tenga el modo combate, corro. Como Yoda en el juego de Lego Star Wars. Es hombre un montonazo. En el juego de Star Wars, Yoda con el bastón camina lentísimo, pero Yoda con la espada va muy rápido. Entonces, para llegar rápido a un sitio, le sacas el sable láser. Entonces, va rápido. No va muy rápido, va muy bien. Va despacio, pero es que en el modo normal es un rey. No, de gracia. Pero bueno. ¡Ya le saca la espada! ¡Va, perfecto! El modo combate anula la borrachera. ¡Uuah! El momento ha llegado. A ver. Voy a hacer las cosas bien. Lo primero. ¿Puedo hacer pociones? ¿Puedo hacer pociones? Vale. El alucinógeno es suave. Vale. El resto de cosas no puedo hacerlas. Pero el aguante es lo de la magia. Ah, no. Es la vida. Ah, vale. No, no. Es la vida. La roja. El aguante es para la magia. No me merece la pena hacer... Hacer la gaviota. No me interesa. Tengo que aprender a hacer... Colondrina. Que me faltan cositas. A ver. 6 de cobre. Al final te acabas poniendo todo. Solo que... Para aquí. O sea, da igual. De tirar flechas. Esta es la mía, ¿ves? Al borracho. Daño más del 25%. Es que van a ser 50. Buah. Es un poco un cuñazo, la verdad. O sea, ¿cuántas veces voy a estar borracho? Bueno, como total me lo pondré todo. Todo lo que sea fuerza y tal. Que sea de amanecer, ¿no? Sí, ocho horitas. Vale. No, dos horas y veinte. En algún momento empezaré a pensar en cortar. Oye, este lechón se ha hecho toda la noche. Ya es para coger un poco de esto, ¿no? Qué hambre, tú. A ver, a ver, hay que ir a la casa de la señora esta. Ah, amiga. Podría engañar a la gente que ve Twitch poniendo que estoy jugando The Witcher 3 cuando había jugado The Witcher 3. Ah, hola. Me ha salvado, ¿verdad? He ayudado. Me pregunto qué me va a ocurrir ahora. Pues estoy por tirar toda la hoguera. Mi familia ha muerto. Vaya que envera. Lo siento, chaval. Casi no los conocí. Lo siento. Es que, es que, o sea, Geralt no es inexpresivo. Lo que dice, el tono que dice simplemente no tiene sentido. ¿Qué quieres? ¿El doblador este? ¿Qué le pasaba, tío? ¿De dónde ha salido la bestia? ¿Por qué me lo preguntas? ¿No están las brujas versadas en las artes mágicas? Un poco nada más. Pero esta bestia se me escapa. No obstante, conozco a alguien. ¿A quién? Alvin, el niño. Es adivinador y una fuente poderosa. Nos dirá lo que sabes si le doy una poción. ¿Le perjudicará? No temas. Trae los pétalos de cinco arrayanes blancos de fuera de la aldea. Y tus preguntas... ¡Maldita desgraciada! Si no sabes nada de hierbas, puedo ofrecerte este libro. ¿No me acabarás de dar gratis el libro que te he comprado? ¿Qué me costó? ¿Qué me costó 200 monedas todo el pago de un trabajo? ¿Y dónde están las hierbas? O sea, he dicho fuera de la aldea. Fuera de la aldea es en cualquier lado. Vamos a hablar con el cura y a ver si de camino lo vemos. ¿No? Porque íbamos... ¡Ah, no, no, no! No hay que hablar con el cura. ¿Cómo será el que nos queda? Esperamos entonces, a ver. La puta. Ah, vale, no. Pues ahora las misiones. Qué susto. Mikul. ¿En serio? Ahí. ¿Qué hay ahí? ¿De hierbas? Buah, estoy por emborracharme todo el rato. Vas muy lento, pero en teoría hace como mucho más daño. La vida en el ejército es dura. Mierda, tengo sed. Eso es que... Ah, no, espera. Sí que hay que entrar. Pero bueno. Buah, es que esto lo ha dado un coñazo, tío. El inventario está en los papeles estos. Gerard, yo. Participa en duelos de bebida para obtener información y compresas de que quieren beber durante los diálogos para elegir una bebida Agua, puedo beber agua Mitas, posadas, hablo con la posada y aquí me inquieto en meditación Ah, el agua, ¿no? ¿Tienes idea de por qué desaparecí? Hace cinco años, durante la matanza de Rivia, un cerdo te clavó una horca en la tierra Ah, pues lo ha contado, sí, verdad, eso es verdad Eso es verdad, en el final de la saga de Brujo Brujo y Geralt se mueren, le meten un Geralt y Jennifer, las dos se mueren He encontrado estos dados extraños de factura enana Es póker con dados, muy divertido No hay que prestar tanta atención como con las cartas Vaya, lo siento, Corei, eso ocurre Ya no puedes la saga, ¿no? Ya no puedes, al final Jennifer y Geralt se mueren No es de extrañar, ya que jugaban todos los mercenarios Pero también, o sea, la gracia es que se mueren como de forma muy triste Como de forma muy random Espera un momento, que voy a cambiar un... Espera, que el croma se me está... Mientras no hagas spoilers de Sanderson todavía bien No, no estoy jugando a Sanderson Ahí, espérate, ¿qué le pasa a los cromas? Es que la luz se ha... La luz se ha amarramachado Más o menos No, de Sanderson no voy a hacer spoilers Yo no tengo que hacer spoilers de nada de Sanderson ¿Cómo se juega? Ah, venga va, una va, una Una Vamos a jugar una partida al póker de dados No pienso jugar en mi vida más Veinte monedas vamos a tope, ni de coñísima Tienes pareja, el rival tiene full ¿Quieres subir la apuesta? ¿No? Sube, sube ¿Pero cómo voy a subir? ¿Qué sentido tiene? Pero si yo sé Pero si yo sé ¿Qué? No tiene ningún tipo de sentido Tienes trío El rival tiene trío Pero el mío es de unos Y el suyo es de cuatro O sea, el suyo va a ser mejor Ah, que puedo seleccionar los dados Para volver a tirar Vale, vale, vale Ya me pillo Ya Mentalia de tiburón, ángel tiburón Buah, una basura de tirada Tenemos lo mismo Tenemos la misma mierda Has perdido ya Imaginaba que su Bueno, se acabó No pienso volver a tirar un dadito Corei 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 ¿Te has venido arriba de una manera? Que no, que no, que no Olvídate No pienso volver a tirar un dado en mi vida No, no, no Se acabó No pienso volver a tirar un dado ¿Quién le está metiendo a alguien? Pero bueno, que os estoy pegando Te meto Te meto Que te meto ¿Quieres una paliza, forastero? Luchamos por... Ah, no puedo ¿En serio? ¿Por qué todo va de apostar orens, tío? Voy a apostar 15 orens Te daré una paliza Y ganaré un buen dinero Ya veremos Le sacas el hacha Y se la metes Siempre es el que te vas a medir Puedes boxear con el patagal El esquí izquierdo Mantén pulso al botón derecho Para bloquear ataques ¿Con quién puede luchar? Me parece una mejor forma de sacar dinero Yo le hubiese metido un hachazo ¿Qué va a hacer si muere? ¿Pegarme? No No puede Por fin alguien sensato aquí ¿Y tú quién eres? Leo Barden Mercader Creo que tienes algún encargo para mí ¿Por qué? Por desgracia Mi amigo desapareció en la cueva Que encargo me estás contando ¿Crees que ha muerto? No lo sé Pero te pagaré 200 orens Para que lo rescates O le des un entierro digno ¿Trato hecho? Trato hecho Mi amigo quería eludir la cu... ¿Por qué a través de... Oímos que por ahí se introducirá Haré todo lo... Mi amigo se ha enfrentado antes con... Vale Eh... A ver Por favor ¿Podemos? Eh... Imperdonable Hola guapo Pareces cansado Espera ¿No rescataste tú al niño de la puerta? No Por casualidad Casualidad Ojalá los campesinos hicieran algo bien por casualidad ¿Qué vas a tomar? Joder, no sé Te puedo vender mierda Dos orens por el vino más exquisito del mundo Está muy borracho Esta me la voy a quedar la comida ¿Que es un calamar? ¿Qué vas a tomar? Uh No quiero nada Pero... Me temo que no Soy una chica decente Gerardo Hola ¿Sigue siendo decente después de trabajar? ¿Cómo te atreves? ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien hecho ya, Gerardo Todo irá bien A ver Pero bueno, ¿a quién le puedo pegar? Me había señalado aquí Porque Ah, gente Perfecto Eh No Tampoco 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 Dios, al final voy a perder Ya no sé para ser Cuáles son las principales Chico Nani Ah, mira, 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 mira Qué guapo Oh, perfecto ¿En serio? Estos son principales Ah, no, al revés Perfecto Me voy a quitar la secundaria Si me apetece Cinco pétados Hay que ir a verme a mi cul Pero ¿por qué me marca ahí? Ah, porque estas son las afueras Entonces hay que buscar las hierbas Eh, hombre Oh, vaya Bueno, es el final, ¿no? De la zona Hostia, qué calor Pero ¿dónde están las hierbas? Las florestas de la fantasía No sé Vamos a ir a hablar Vamos a ir a hablar Con el otro ¿Cómo se llama el otro? Mikul Esta es la cueva Ahí no está La casa de Mikul Ah, mía, ahí Jolín Fue en la mar ¿Puedo ir por ahí arriba? Sí Estoy perdiendo tiempo No puedo decir que te entienda Pero te entiendo Pequeño NPC random Es parte de lo que siento Es parte de lo que siento jugando a este juego Y no a cualquiera de los 350 juegos que tengo en Steam De quizá mayor calidad que este The Witcher 3 La Legendary Edition Esta está por 10 euros 10-12 euros Ya en todos lados Casi, 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 casi te pagan por jugarla Y aquí estoy yo De Witcher 1 Que me lo dieron gratis, por cierto Por jugar la beta del Wend Ese amor le tiene fe de pro Y el Witcher 2 me costó un euro Me lo compré Hace un huevazo de tiempo también Jugué un poquito Me abrumó Que parecía denso Y dije, bueno, ya jugaré Y jugaré Claro que jugaré Tú eres Mikul Mira un amigo Me suena Dios, eres subnormal La gente con pases puede pasar Hablemos ¿El reverendo sabe que estás aquí? Claro No te creo ¿Te ha dado algo? Le puedes pagar Puedes no hablar con el reverendo Frente de la misión no danza ¿Qué le pasa la espada? El reverendo me dijo que adorara la señal del fuego Parece que te ha enviado He encontrado estos dados De factura enana Dejé de jugar hace mucho Lo juro Tranquilo, Mikul El reverendo puede confirmar Que renuncié al diablo Habla con Zoltán el enano Zoltán Ya lo he hecho, ya El reverendo dijo que podría ser útil Me han pedido que me libre de esos muertos ¿Muertos? Me ordenaron que fuera a la cripta Pero nunca he luchado Estoy asustadísimo ¿Muertos? Dices Por favor, señor Soy brujo Te libraré de los demonios por 200 orens Y le dirás al reverendo que te he ayudado Claro Pero no tengo demasiado oro Pero da igual mientras acabe con los muertos Adiós Chao, pescao ¿Dónde está la cripta? Lo que me falta es encontrar las flores Para la bruja Pero es que no sé dónde están Me las marcan en el sitio ese Pero en el sitio ese no hay nada Cualquier cosa es una fogata Si tiras mucho los ojos Si te lo imaginas A lo mejor es una planta de estas Pero no Es que no Pero el mono Hay momentos en los que tengo un montón de calor Y empiezo a sudar Y entonces de pronto Me vuelvo a acordar Que está el aire puesto Me viene un frío Y tengo ahora mismo un frío Pero a veces tengo calor Es un horror El verano No, ya Apagad el sol Ya de una vez Camino a la cripta Mira, es otra fuente mágica esa Pero eso no es nada Es que No me digas que esto no se coge Eso no se coge Cógetelo y el al Ya va al drapar algo más adelante Si anda que no guardas mierda en el inventario ¿Tienes aire en tu cuarto? Sí Venga, vamos a volver a hacerlo De la fantasía del poder ¿Sirve de algo? No Eh, sí, tengo aire en el cuarto Me pusieron aire En algún momento ¿Qué asco me das? Ya, pero lo uso poco No te creas, eh No lo tengo muchas horas Lo pongo Y además lo pongo a No sé Me parece que lo ponen como a 23 22 24 Yo lo pongo a 28 27 Si me encuentro en las oscuras Como, guau ¿Qué ingerir la poción gato? Enciendo la antorcha para ver mejor ¿Qué antorcha que hice? Si no tengo antorchas, ¿no? Y no tengo la poción gato Eso te lo puedo asegurar ya O sí Tengo golondrina Anda Tengo ocho golondrinas ¿Desde cuándo? Tengo un montón de generación de vitalidad Opción desconocida Para adentro A ver si hay gato Miel blanca Cruces de atoxía Vale No, pues no No tengo ni gatos Ni antorchas Así que me como una mierda Y los mato Y ya está Una extensada de miel Para la boca del asno Pero bueno Los ghouls Que pensaba que serían Una cosita tonta Pero mira esa vida Que chaval Ninguna broma, ¿eh? No, pues no Vine a ver blanco Oye, me molaría un huevo Ahora fuera broma Me molaría un huevo Una antorcha No hay antorchas Eso no es Eso no puedo pillar Esa antorcha No porque no me la marca Cae de chica Esta joven De haber atrevido Los demonios Parece que no contigo Especavotea Fue a causa de su muerte Está un frasco vacío O vaya Pero no podía El antorcha En serio Es que Jolín Me ha morido el asco Voy a pasar De esto Porque no hace nada ¿Dónde tampoco? Un ghoul Ahí detrás Es que no veo Un cagarro Colega Voy a iluminarme Con ar Con ar Mira, me ve De aquí hasta que tenga Una antorcha Seguramente pueda Comprar antorchas En cualquier lado O una poción De estas de gatos Que si no Es que es un infierno Esto O sea Jolín Que coñazo No veo nada A ver Vamos a ver esto Eh Ya he ido a ver A mi cool Yo quiero ir a ver esto Cinco petados De arrayán blanco Mostrar en el mapa Es que me lleva aquí Posada de carretera A ver Un momento Diario Eh Ingredientes No Victoria Es Botánica Tienes que conocer La habilidad botánica Del grupo de inteligencias Que a lo mejor Eso no lo tengo Ah no Si que la tengo No Tengo Botánica Ah Ah pues la necesitaba Me quedan talentos de bronce Es que a lo mejor No me quedan talentos de bronce Los he gastado todos Eh Hay hogueras Hay fogatas aquí No Hay una fogata aquí Si me quedan talentos de bronce Si que puedo hacerlo No No me quedan No puedo quitarme alguno Entonces tenemos un problema Necesito botánica No lo sabía Que necesitaba botánica A lo mejor Tiene la marca ahí Porque puedes comprarla No lo sé Vamos a ir un momento A lo mejor la puedes comprar No lo sé Qué sé yo Era donde el enano Y donde los boxeadores Y toda esta gente A lo mejor hay por ahí algún herborista Pero me extraña O sea Si seguramente Sería una planta Chorra de estas Cualquiera Pero sin la habilidad De reconocer Los Porque no me dio Porque ella me dio un libro ¿No? Pero se leo todos ¿Por cuánto tiempo? Indefinido ¿En serio? Fíjate que bien Ah, vale 24 minutos Si está todo leído Pues no A ver si me venden plantas O si no Pues descansaré O sea Ya voy a dejar de jugar Me compraré una antorcha Me meteré contra los gul Y Y Y Ves que será una de estas Me meteré contra los gul Y Y con lo que Los puntos de cobre Que me den Me Me compraré la botánica Como lo marca aquí dentro Ah, vale Va a ser este Saludos Saludos Soy Carlstein A lo mejor tú tienes Es un brujo Ajá Pero es un simio Muy bien Vale Aunque pensaba Que eras alguien Uh, es la voz Es la voz del Del emperador Cusco En la película ¿No? Y también por los alquimistas Y a cambio Espero lo mismo Ya veo Bueno Sí que es Es el emperador Cusco Que te haga la autopsia Lol Mi respeto por los alquimistas Muy bien De acuerdo Ah, necesita sangre de gul Dicen que necesita sangre de gul ¿Tienes? Volveré Cuando la haya con Necesito la sangre No tengo sangre de gul No eres de lo que me interesa Ah, corre ¿Qué quieres? Una cerveza Los de tu caraña no son ¿Quería una cerveza? Lol, ¿desde cuándo? Muy bien Muy amable Acávate el posadero Si vuelves a hacer eso Muy bien ¿Qué quieres? ¿En serio? Soy por el fuego Tienes trabajo para No Hablaré con ¿Qué quieres? Ah, no quiero No quiero hacer nada Jolín, pero aquí no parece Que vaya a haber Flor ninguna ¿Qué vendes tú? Ah, esto enciende fuego 80 O a ti Esto no aporta nada ¿No? Solo es De bonito Nada, no tiene No tiene nada Ninguno tiene Ninguno tiene flores Estas Ah, mejor tú ¿Querías preguntar? ¿Dónde? Una adivin Es algo Ideal Gracias No, no Voy camino del hospital Cuando te mato En cuanto haya ayudado A las víctimas De los perros Supongo Bueno Adiós Salud Pues entonces no Aquí no hay nadie No, esta es la que no quiere hablar conmigo Ah, pues nada No sé Necesito lo del alquimista Pero No quiero jugar al poker Apuestas Te sorprendería Lo popular que es Gracias No me Es que no me interesa Pues nada Eso No sé dónde están Las flores blancas Porque me dice que A lo mejor Me indica aquí Para que consigas puntos Y entonces ya te Te hagas esto ¿Tú vendes antorchas? Por un casual ¿Qué? No Eso es un no 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 ¿Dónde vender antorchas, tío? O la poción esta El alquimista A lo mejor Tiene una poción de gato Es que a lo mejor Me va a costar la vida Chaval A lo mejor Me cuesta Lo mismo que De pasta Que me da por la sangre De gul No tienes género Ni siquiera Por fin Puedo hablar Primero No soy de por aquí En tu Cambiemos de tema No sé Las fórmulas Casi todo subestima ¿Cómo conseguir? Para conseguir el destilado Correcto Necesita Y si no Ya veo Trabajo de ca... ¿Dónde conseguir? Si quieres conseguir componente Si necesitas Cambio Sí Adiós Vale Pues ni siquiera eso La bruja A lo mejor Tiene ojos de gato Y si no Me meteré en la oscuridad No sé Sea como sea Como sé si se ha guardado De este juego Puedo guardar partida Perfecto Eh... Guardando Partida guardada Perfecto Vamos a dejar aquí Primer directo de The Witcher Esto va a ser intenso Ahora pues No sé De momento Ni fun y fa Ya veremos Dos horas Veinticinco y tres minutos Bastante bien Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito ¡Suscríbete al canal!